Pero hoy tiene que desquitarse, salen con rabia seguramente y muchas veces hemos dicho que las finales por aparato son unas finales para compensar un poco pero verdaderamente la medalla que vale es la del concurso general. Bueno, Bulgaria, o sea, Italia en este caso el día de la general hizo un ejercicio de aro maravilloso con mucha fuerza, arriesgaron todo lo que pudieron en el ejercicio incluso cuando alguna trayectoria del aparato no iba bien no se amedrentaron ante la situación y sacaron adelante el trabajo tienen muchas ganas de hacerlo bien, no se han quedado conformes con esa cuarta plaza y creo que hoy lo vamos a ver reflejado en la capacidad expresiva en las miradas hacia las jueces y en la actitud sobre este tapio. Pues aquí sale. Michael Jackson, vamos a ver una composición. Mira, algo que es interesante para la idea guía de los ejercicios escoger ideas o personajes que pueden ser muy relevantes para el espectador y poder entender esos guiños expresivos y el carácter que le dan al estilo de la música a través de esos pequeños gestos que de alguna forma identificamos rápidamente con, en este caso, con Michael Jackson. Pues les toca salir las primeras, son las actuales subcampeonas de Europa y subcampeonas del mundo y la nota más alta de los 30 ejercicios que vimos aquí el pasado viernes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Qué bestias, qué soberbias! ¡Qué increíble el trabajo, esta composición de Macarani que no deja de sorprendernos año tras año y que han hecho el ejercicio espectacular, algún desplazamiento pero que han solventado con una maestría aplastante. ¡Qué grandes gimnastas lideradas por Alessia Maurelli! Vienen a por el oro en este campeonato del mundo y han empezado muy fuerte las finales. Vienen a por los dos oros, estoy segura de que van a intentar sacarse la espina y hoy estar en ambos pódiums en lo más alto. Es verdad que se van a encontrar fundamentalmente con el brillantísimo equipo búlgaro, pero las italianas quieren sacarse esa rabia de no haber conseguido la clasificación directa, aunque es verdad que en Valencia ya hay un grupo, hasta 24 países, los 24 que se han clasificado desde aquí y que en Valencia van a tener que salir de allí, van a tener que salir el resto de los equipos clasificados para París. Pero todos querían, todos los equipos querían sacarlo directamente de aquí, de la primera oportunidad que tuvieran. Van a estar muy atentas a si necesitan reclamar o no, porque ahora sí que es muy importante estar pendientes de esas parciales. Vemos perfectamente ejecutada el riesgo del ejercicio, el único que pueden introducir las cinco gimnastas a la vez sincronizadas, mismas alturas, mismas distancias, muy correctas también en todas las dificultades corporales. El buen trabajo del aro, sin apenas vibraciones a lo largo de todo el ejercicio, una de las colaboraciones donde esta gimnasta pasa por encima, la serie de dos ruedas laterales que les da ese 0-2 de bonificación en la colaboración, intercambios con distancias perfectas. Vemos el momento original de Italia que íbamos viendo ya varias temporadas, sorprendente y espectacular. Altura de los saltos, apertura de esas piernas más de 180 grados y el final del ejercicio marcadísimo con la música. Buen arranque, en la segunda rotación, en la segunda final saldrán terceros, con lo cual ahora tienen por delante los 30-40 minutos que va a durar esta final. y poder prepararse tranquilamente, cambiarse de mayor, ahí está con Macarani, Manuela Macarani, que es el artífice. Tuvo una nota de 34-150 y sube ocho décimas, 34-950. La primera, bueno, ha dejado listo el artífice.